Amigas y amigos, como veníamos anunciándoles, tenemos el contacto directo vía telefónica con el ingeniero agrónomo Ricardo Reilly Arrarte, quien como todos ustedes saben es el representante de la Asociación Rural del Uruguay ante la Junta, o en la Junta del Instituto Nacional de Carnes. Bienvenido Ricardo. Bueno, muchas gracias y un gusto estar con ustedes, como sea. Bueno, todos sabemos y hemos venido informando que una delegación de Uruguay encabezada por el presidente de INAC y otras autoridades relacionadas con la cadena cárnica estuvieron presentes en Yangai la semana pasada para promocionar la carne uruguaya con la nueva designación Uruguay Beef, pero además para sondear el mercado. ¿Cómo quedaron ambas cosas? ¿Qué resultado han dado a esta altura, Ricardo? Bien, bueno, asistimos, como tú bien mencionabas, a dos ferias que son muy importantes, que, bueno, la FIE, que es una feria que ya había asistido, que es una feria vinculada, la feria de importadores de diversos productos más grandes que hay en China, y después la Food and Hospitality China, que es FHC, que es otra feria, bueno, muy relevante, que se llevan a cabo ambas ferias en simultáneo en la ciudad de Yangai, bueno, a las cuales INAC ha tomado la resolución ya desde hace un tiempo de concurrir, entendiendo que, bueno, eran dos ferias en las que había que estar presentes. La CIE se trata de una de las ferias importadoras, como te decía, más grandes de China, a la que el gobierno además le da una especie de importancia, el gobierno chino, allí hay una presencia muy fuerte de distintos países, de distintas empresas, pero también de organismos de distintos países, decía eso que tiene un perfil quizá bastante político, el acercamiento de vínculos con China, por los eventos que allí se dan también, también tiene un perfil comercial, pero no es el perfil comercial que puede tener, por ejemplo, las ferias Cial, que también se habían llevado a cabo una en China, en el mes de mayo, porque tampoco hay que olvidar que estas son las primeras, vamos a decir, ferias que se están dando este año, China fue el último país en levantar las restricciones respecto al COVID, recién en mayo de este año, el caso de INAC se concurrió de forma presencial a una feria en China, se venía haciendo de forma más bien itinerante con delegados, con funcionarios, desde la embajada, con el propio embajador, y con la representante de la embajada, Victoria Acai, que es la chica que está ya hace algunos años trabajando para INAC, primero en la agregaduría aurícola y ahora para INAC en China, y bueno, ella también nos representó en varias de estas ferias en las cuales no se podía concurrir, por lo tanto, ha sido una pegada realmente que el Instituto Nacional de Carnes, bueno, tenga un pie puesto en China también, y en Asia, como tienen todos los países que están en esto, y como tienen incluso muchas empresas particulares, y bueno, en esta feria la presencia de INAC en Uruguay es siempre muy valorada por las autoridades, también como te decía, están todos nuestros competidores en una presencia muy fuerte, en este ámbito de esta feria se generan, como te decía, reuniones, por ejemplo, con lo que es la aduana china, el SICA, lo cual es, bueno, es relevante porque este organismo estatal chino es quizá el más importante porque es quien determina la entrada y la salida, pero la entrada, que es lo que a nosotros nos interesa, al país, de los distintos productos, son los que después elaboran y revisan los distintos protocolos, son los que están capacitados y los que tienen la potestad incluso de retirar determinadas trabas al acceso, y bueno, por eso es importante trabajar junto a ellos. Más que importante eso porque genera conocimientos relacionados con las formas de enviar carne y de tener en cuenta ciertos requerimientos para el ingreso, ¿verdad? Sí, yo te diría que incluso algo que está, por ejemplo, en el tapete, el ingreso del mondongo, hay que recordar que el presidente de la República va a ir con una delegación muy grande de la semana que viene, va a estar en China, va a estar en Beijing, va a estar en China, y bueno, la aduana china, en definitiva, este organismo es el que determina, el que pone la última firma para que se levanten a veces estas restricciones, que a veces son de índole comercial, pero en el fondo terminan siendo también trabas no arancelarias. Sin duda. Existen varias en el mundo y en los distintos países, y es importante trabajar junto a estos organismos para generar vínculo, para generar confianza. Son los que también, por ejemplo, habilitan o deciden habilitar determinadas plantas en los distintos países, como va a ser el caso de lo que va a ocurrir en Brasil acá a fin de año, que se le van a auditar unas 15 o 20 plantas, probablemente unas 10 plantas estén habilitadas. Y como te estaba mencionando, la FHC, que es Food & Hospitality China, que es una feria que se da ese formato en distintos países, de Asia también y en otros lugares, es una feria más orientada al supermercadismo, al retail, al mercado minorista, también con una fuerte presencia de empresas, procesadoras, importadoras, con un marco de gente en ambas ferias general realmente llamativo. Yo no tuve la oportunidad de estar en Cial, pero bueno, todos los que han asistido y los que vienen siguiendo de cerca el mercado de China, se han dado cuenta que hay mucha más actividad en todas estas ferias de las que venían habiendo anteriormente, reitero, porque China levanta estas restricciones recién, a principios de este año, fue el último país del mundo, prácticamente el primero y el último en el tema del COVID, incluso levantar estas restricciones. Allí se hicieron eventos importantes, como fueron las degustaciones al paso, por ejemplo, que creo que es importante a las colas de gente, porque es un momento en el cual los ciudadanos chinos sean importadores o no, o estén, pero sí gente vinculada al negocio, porque son quienes en definitiva concurren a esta feria, son ferias de una restricción de acceso que no entra cualquiera tampoco, sobre todo la feria decide unas medidas de seguridad, porque existen, bueno, como decía, organizaciones internacionales, delegaciones, incluso fue el primer ministro de Australia que estuvo presente, pero también fue Xi Jinping, o sea, el primer ministro de China, en las medidas de seguridad para entrar a la feria había que bajar ese vehículo, quiero decir, hay toda una connotación, reitero, por la importancia que hay que tener, la magnitud que tienen estos eventos y la importancia de la gente que va. Por eso estas degustaciones al paso, como mencionaba, me parece que son relevantes, porque también le dan a los ciudadanos chinos y a la gente que está presente la posibilidad de probar la carne uruguaya, hecha en el momento, por más que sea, es una degustación, pero, y mirá que esto era, había dos o tres degustaciones por horario, siempre lleno, ¿no? Siempre lleno, y creo que eso es una manera inteligente y me parece importante del Instituto Nacional de Carne de promocionar nuestras carnes, en este caso, en este mercado, se hacen otras ferias en otra parte del mundo, también en Europa, pero en este mercado, sin duda, que me parece que esto tiene un efecto positivo. Ricardo, tú decías que ha comenzado a crecer la movilidad de la gente después de haber estado encerrados por el coronavirus, ¿verdad? A mí me gustaría, en seguida de la pausa, que hablemos de eso, ¿qué se espera del mercado una vez que comience a recuperarse esa movilidad, lo que seguramente acelerará el uso de ese stock cárnico que tiene China y que no permite comprar tanto como compraba antes de la pandemia. Vamos a una pausa y ya volvemos.